Fuego en tu interior Cruza en tu esplendor Relato de la destrucción Que te quitó todo el dolor Y viene estampareando como si fuera la primera ocasión Ella ganó su rol Cuenta en su esplendor Quiero sacarla desde el mar Me agrega tres veces el mar Y vengo tambaleando como si fuera la primera ocasión Cuenta, tapada en las luces Ya ganó su rol Cuenta que el vino es nacional No, como si hubo una confusión Y vamos tambaleando como si fuera la primera ocasión No, como es que hubo una confusión Una pequeña restricción Y que si vos sabés que en cada lluvia se muere un paraguas Vuelve algo Y que sis Restrik No, como si fuera la primera ocasión Y que si fuera la vuelta No, como si fuera la pequeña